como te leo el tarot gratis mi querido y adorado virgo como estas tu mi amor, mi minucioso mi digamos tan cuidadoso hermético virgo, vamos a ver que hay para ti, quiero ver estas cartas vamos a sacar aqui a ver que nos quieren decir las cartas para ti que te dicen, que te mandan a decir los guías las cartas, el tarot el universo, etc para esa persona paje de bastos esta persona ahorita no tiene la intención, por lo menos en su energía muy intensa muy profunda un replanteamiento, ahorita no lo tiene contemplado veo aqui que hay alguien nuevo aqui hay un rey de pentáculos que se esta presentando aqui nuevo, yo no se si es una nueva relación que esta persona tiene en su mente ahorita, no lo se lo cierto es que hay alguien nuevo que pueda estar apareciendo vamos a ver aqui, esta persona dice que hay un ocho de copas y esta persona de corazon, quizas muy adentro de su ser a pesar de que esta de que esta viendo alguien por allí nuevo esta persona va a regresar es mejor mejor dicho esta persona esta regresando dejamelo decir de corazon quizas a lo mejor de pensamiento oye si yo me doy una oportunidad con alguien tal y que se yo ya virgo y yo ya terminamos a lo mejor yo me puedo dar una oportunidad con alguien yo no tengo planteado ahorita algo con virgo definitivamente o sea yo no yo no me veo ahorita entrando otra vez en una relación con virgo sin embargo yo tengo una quizas una una opción una oportunidad con alguien o estoy viendo a alguien o estoy saliendo con alguien probablemente un un rey o una reina de pentáculos pero su corazón le esta diciendo vuelve tienes copas llenas que te quedaron ahí donde virgo así que primero resuelve eso antes de empezar una nueva relación y si que te lo digo aquí está el cuatro de pentáculos y el cuatro de pentáculos es que esta persona quizás empieza como a aferrarse como que se está dando cuenta que haga lo que haga tú como que no reaccionas esta persona se está aferrando un poco a lo que quizás a los sentimientos que está sintiendo ahorita o quizás puede ser que se esté aferrando a un nuevo amor aunque no lo esté queriendo sabes también te lo digo esto es duro o sea como te digo virgo es así como que si estuviera buscando a alguien para para desahogar todas las cosas que sucedieron con tu relación porque te lo digo porque esta persona de corazón está regresando nuevamente a donde tú estás eso no quiere decir que ya está llegando personalmente pero sí de sentimientos sabe vuelve despierta y sabe y siente que te está amando aún que hay ocho copas que están llenas que no se han tocado para nada pero quizás a lo mejor esta persona quisiera como como aferrarse a un nuevo amor para no tener que volver es lo que te quiero decir seguimos para ti estoy viendo la reina de espadas esta reina de espadas en tu caso es una energía muy fuerte y tú estás por tomar una decisión y esa decisión será firme y contundente la decisión que sea esta personita que que se que se prepare porque esa decisión de esa reina de bastos y no es nada está en tu energía más profunda es como decir no voy a voltear para atrás cuando tome esta decisión no voy a ver nada caiga quien caiga aquí veo sí que está el sol te veo te veo como un poquito opaco o opaca en pensamientos no estás muy claro no estás muy clara todavía te faltan algunas cosas que aclarar y sí que te lo digo el cuatro de copas siento en el fondo oye bien mira mira la carta de esta de la carta de tu corazón mira mira cómo está un análisis analizando y te estás dando cuenta que tú todavía sigues enamorado o enamorada de esta persona esta persona queriendo quizás a lo mejor aferrarse a alguien más y tú enamoradísimo de esa persona y si mira en verdad yo sí que te lo digo mi querido y adorado Virgo aquí yo no puedo decirte más nada pero te cuesta mucho conciliar el sueño estás ahorita en una gran preocupación necesitas tomar definitivamente esa gran decisión que te está mandando a tomar la reina de espadas ahí sí que te lo digo porque no no se te ve vida creo que a lo mejor es que sientes que esta persona puede estar saliendo con alguien más y lo está haciendo ¿sabes por qué? lo está haciendo para no volver a donde tú estás para aferrarse a alguien mira aquí lo que les puede estar a ustedes uniendo desuniendo es ese dolor ese corazón partido esa persona tiene el corazón súper partido y tú también aquí los dos estamos sufriendo cada uno por su lado tú sufriendo por esa esta persona que está buscando una revancha con otra persona y esa persona sufriendo porque a lo mejor siente que no puede volver porque tú estás en esa decisión ¿entiendes? así que ahí estamos resultado final aquí estoy viendo el seis de espadas mira el seis de espadas ¿sabes qué es? el seis de espadas es una vuelta esta persona esta persona si estuviera así o si la relación estuviera así es que se fue esta relación se fue ya se fue para otro lado como quien dice para pensarlo bien pero está llegando invertida esto quiere decir que esta relación vuelve otra vez mi querido Virgo tanto que hablé para decir solamente que había que iba a volver imagínate y aquí estoy viendo que sí y está diciendo el tarot como consejo quédate tranquilo mi querido Virgo o tranquila esta decisión prácticamente ya está tomada ahí te estoy dejando yo con esa lectura mi querido y adorado Virgo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video nos estamos viendo bye bye